La entrevista del día es presentada por Facilito Bed, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Fanáticos de los navegantes del Magallanes, hoy me acompaña uno de esos jóvenes peloteros pertenecientes a la nave que ha dado sus primeros pasos en la liga en esta temporada y por supuesto me refiero a Diego Velázquez. Diego, primero que nada, gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy y preguntarte precisamente empezar por allí. Esta tu primera temporada, hasta ahora, ¿cuáles han sido las sensaciones? ¿Cómo te has sentido? Primeramente, gracias por la oportunidad y darle gracias a Dios por estar aquí. Y no, una sensación muy increíble estar compartiendo con personas con mucha experiencia, compartir con personas de alto rango, ¿me entiendes? Y de verdad me siento muy agradecido por darme el equipo la oportunidad de jugar con Magallanes. Tú lo has dicho en varias ocasiones, ¿no? Esa oportunidad, más allá de poder debutar en la liga, de estar compartiendo con esa gran cantidad de figuras, de vasta experiencia en la liga. ¿Qué ha hecho Diego Velázquez para aprovechar esa presencia de los jugadores veteranos para seguir mejorando como pelotero? No, primeramente, cuando ellos están haciendo sus cosas, tú nada más tienes que observar y ver muy bien qué están haciendo, ¿me entiendes? O sea, tú aprendes observando qué hacen, qué no hacen. Y las cosas que ellos hablan, ¿me entiendes? O sea, lo que hablan ellos, lo que dicen, lo que no dicen, y eso te lleva a hacer mejor pelotero. Ahora, nosotros te hemos visto acá prácticamente dentro del equipo desde que eras un muchachito, desde que estabas muy chamito, incluso mucho antes de firmar, has crecido prácticamente dentro de la organización. Y en ese tiempo largo que has estado acá dentro de los navegantes de Magallanes, ¿qué figura tal vez que puedas mencionar, aparte de tu padre, por supuesto, que tú sientas que te haya aportado bastante en tu carrera y que hoy en día pueda verse esos frutos en el terreno de todos esos consejos que recibiste? No, la persona que me ayudó más que todo fue Ronnie Cedeño, su segunda base Magallanes, él siempre estuvo conmigo, él me daba muchos consejos de niños, siempre me pasaba para arriba y para abajo con él. Y mi papá también, mi papá, ellos dos para arriba y para abajo, me regañaban, me decían que estaba haciendo mal más que todo, siempre era un regaño, que Diego, que esto, que lo otro. Y sí, todo se lo debe a ellos. Y ya en esta temporada, en tu debut en la liga, de los personajes que están dentro del equipo en este momento, ¿a quién crees tú, con quién has tenido cercanía y con quién crees tú que te ha aportado bastante para tú seguir aportando al equipo también? Más que todo, siempre ha sido todo. Siempre ellos han estado arriba mío, Diego, Ajeto, aquel otro, porque tú sabes, uno llega aquí sin saber nada, ¿me entiendes? Un equipo nuevo, o sea, el respetivo que nunca había jugado, ¿me entiendes? Y siempre ellos estaban arriba mío, tranquilo, no ha pasado nada, sigue para adelante. Y así, ¿me entiendes? Ahora, a pesar de tu corte de edad y a pesar de ser tu temporada de estreno en la liga, hemos visto que cuando vas al plato lo haces en serio, ¿no? En gran medida, has tomado grandes turnos de calidad. Y preguntarte por eso, porque es muy raro ver a peloteros jóvenes, bateadores jóvenes, que tengan esa clase de turno. De hecho, en el juego de la semana anterior, precisamente acá en el terreno del estadio universitario, tomaste cuatro boletos. Entonces, preguntarte, ¿cómo es ese enfoque que te ha permitido tomar turnos de calidad, llegar a la base por pasaporte? Y si es algo que ha venido trabajando Diego Velázquez desde hace algún tiempo. No, más que todo, siempre desde pequeño. Mi papá me ha dicho que sea paciente en el plato, que observe muy bien el piche, que el piche no lanza, que no lanza, porque el turno no viene del logado, no viene de ahí. Tú ves muy bien que él, más que todo, mis coaches que me han ayudado, que me han dicho que el piche no lanza, que no lanza. Y sí, mira, te digo que es algo, o sea, tienes que ser muy paciente, ¿me entiendes? Y más que hoy que estoy en primer bate. Y hacer todo, buscar la manera de que mis compañeros vean también el piche y tratar de hacer algo mejor para que ganara el juego de hoy. Ahora, Diego, no sabemos exactamente cuántas veces has tenido la oportunidad de ser primer bate en ligas menores, pero tomando acá esa responsabilidad, luego del gran trabajo que hizo Carlos Rodríguez siendo primer bate, siendo de alguna manera la bujía de esa alineación, ¿de alguna manera te da un poco de presión, o simplemente es una oportunidad para demostrar lo que tú sabes hacer como bateador? No, claro, o sea, es una oportunidad que te está dando el equipo de hacerte conocer, ¿me entiendes? O sea, de enseñar a la organización de afuera también, de que tú estás listo para jugar en la liga. Y mira, te digo que yo observaba a Chin, y Chin de verdad es un bateador impresionante. O sea, de verdad, yo no había visto un primer bate como él. Y sí, o sea, y el juego para mí es divertirse ya. Ahora, ya hablando un poco de lo que es tu accionar en Estados Unidos con tu organización, Los Gigantes de San Francisco, en este 2023 tú prácticamente tuviste tu mejor temporada desde que estás jugando en Ligas Menores. Comentarte cuál crees tú que fue la clave, la razón principal para tener esa gran temporada. Viste más de 13 honrones, impulsaste una cantidad notable de carreras. ¿Cuál crees tú que fue la clave para tener esa gran temporada allá en Estados Unidos? La clave para mí es una rutina, una rutina todos los días, parte temprano, desayunar, trabajar en el que hay más que todo y tener tu rutina verdaderamente. Ahora, ya para ir cerrando, Diego, y por supuesto agradecerte este tiempo acá con nosotros, ¿cuál es el mensaje que le das a la fanaticada, tú siendo un joven que de igual manera ya estás teniendo la oportunidad de aportar al equipo? Desde tu pensamiento, ¿cuál es el mensaje que le das a la fanaticada que ha estado muy pendiente del equipo, sobre todo en estas últimas dos semanas? No, que nos apoyen, que siempre confíen en nosotros que nosotros vamos para adelante y de verdad le doy las gracias porque nunca había jugado aquí en Venezuela, ¿me entiendes? De verdad que es una experiencia de verdad muy buena, o sea, no había compartido con fanáticos venezolanos, ¿me entiendes? Y que confíen en nosotros que nosotros vamos a hacer lo mejor posible para ganar. Muchas gracias por tu tiempo, Diego, y mucho éxito. Diego Velázquez, infielder de la nave Turquí, lo vieron por acá, por Magallanes TV. La entrevista del día fue presentada por Facilito Bed, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión.